Muy buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes. Estamos transmitiendo. Para todos ustedes de la revista digital Poetas sin Fronteras y la red de poetas de Veracruz, les da la más cordial bienvenida a todos los poetas que van a participar en este gran evento. Vamos a homenajear al poeta Nezahualcoyot. Nacido en el año 1402 y fallecido en 1472, Nezahualcoyot fue rey, militar, poeta, arquitecto e ingeniero. Su nombre se traduce como el coyote hambriento o el coyote que ayuna. Recibió la más alta educación en palacio tal y como le correspondía a su jerarquía. De la educación que recibió aprendió la doctrina, sabiduría y tradición chichimeca-tolteca. Bienvenidos a este evento con grandes poetas reunidos en esta ocasión. Damos paso a nuestro amigo de Perú, Luis Hinojosa. Adelante, Luis. Hermanos, buenas noches, hermanos poetas de México. Mi agradecimiento a Ramón por haberme invitado a esta especial ceremonia en homenaje al poeta Nezahualcoyot. Y para presentarme como Luis Manuel Hinojosa Valdera, es mi nombre. Nací en el año 1968, soy docente de lengua y literatura, poeta regional, de Lambayeque, mi lugar de nacimiento. Y voy a empezar con el poema de este gran poeta mexicano que se llama Un Recuerdo que Dejo. ¿Con qué de irme? Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra. ¿Cómo he de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir a brotar sobre la tierra? Tejemos al menos flores. Tejemos al menos canto. El poeta empieza con unas interrogantes a través de los versos. En el primero dice, ¿con qué de irme? Cuando, por supuesto, sobre la tierra deja un cúmulo de experiencias vitales a través de su vida, en este caso la poesía, su preocupación es, ¿con qué de irme? En el interrogante de este primer verso. Luego dice, nada dejaré en pos de mí sobre la tierra. Otra preocupación que tiene que ver, desde el punto de vista vital, con la preocupación por dejar algo para que lo recuerde. ¿Cómo ha de actuar mi corazón? En este aspecto de la vida humana, la sensibilidad a través de la poesía y el amor hacia sus semejantes. Miren cómo la importancia de este verso es que él está dejando su legado a través de los versos, a través de la poesía, para que la humanidad, en este caso nosotros, tengamos a través de su obra, su pensamiento, su filosofía, su estética y también, lo más importante, su lírica. En la siguiente dice, ¿acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Ese vivir es el transcurrir y ese brote, que es el nacimiento, nos lleva a qué? Al desarrollo de la persona, a lo que él va entregándonos como ser humano. En este caso, su talento poético. Y dice, al final, es enfático al decir, dejemos al menos flores. ¡Qué belleza! Dejemos al menos flores. Es un pensamiento hermoso, sabiendo que el mundo necesita de ese pulmón, que es la naturaleza de los árboles, ¿no? Dejemos al menos tantos, otra belleza, la lírica, la poesía, que sublimice el alma del ser humano. Y para terminar, aquí se cumplen unos célebres, digamos, pensamientos, que dice de un importante filósofo, para sustentar tu vida sobre la tierra, siembra un árbol, haz un hijo y escribe un libro. Y él nos sintetiza ese pensamiento aquí, cuando nos afirma, dejemos al menos flores, al menos flores, dejemos al menos cantos. Muchas gracias. Esto ha sido mi comentario. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Y muchas gracias, Luis. Un gusto que estés acompañarnos desde Perú. Y fíjense bien que dice, Nezahualcóyot sabe que la palabra es eterna. Parte de las preocupaciones esenciales del mundo antiguo tiene que ver con los dioses. Por eso, aparecen también cantos a lo divino. Nezahualcóyot, en muchos aspectos, era un digno representante de su cultura. Sin embargo, algo lo distingue. No cree en la multiplicidad de dioses prehispánicos, sino que se aproxima a la creencia en un dios único, invisible, inmaterial, en cierta forma, abstracto. Es, en cierto sentido, monoteísta. Nezahualcóyot es el nombre de un rey apodado, el rey poeta, que gobernó largo tiempo sobre la región de Texcoco en el México precolombino, algunas décadas antes de la conquista. Es considerado un insigne exponente de la poesía prehispánica, particularmente la escrita en Nahual. Y bien, ahora, muchas gracias Luis, nos dejas un grato sabor de boca, todos tus comentarios. Y vamos a dar paso a una amiga también, ella es Lucila. Lucy, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Lucila Reyes, yo estoy aquí en la Ciudad de México. Bueno, yo quisiera comentarles, aparte de todas las maravillas que ha dicho Ramón acerca de Nezahualcóyotl, que fue ingeniero, guerrero, filósofo, estatista y legislador. Además, fue un hombre muy inteligente. Era muy amigo de Moctezuma, ya que durante su juventud fue educado aquí en este, pues en el Reino Aztec, en Tenochtitlán. Y aprendió todo lo que es arquitectura. Y años después, ayudó a Moctezuma a hacer todo el trabajo hidráulico. Diseñó los baños de Moctezuma. Hizo acueductos que llevaban el agua a la ciudad. Hizo una muralla que separaba las aguas negras del agua potable. Y este, además fue un gran guerrero. Él solo venció más de, bueno, él con su ejército, ganó más de 60 batallas. Y además fue un hombre muy prolífico, pues se dice que tuvo más de 119 hijos. Entonces, bueno, yo les quiero decir un poema muy bonito, que se los voy a decir en náhuatl, porque era la lengua que hablaba Nixahualcóyotl y de la que se esmeraba mucho. Nixahualcóyotl llegó a ser en Texcoco el comparativo de lo que era Atenas en Europa. Era la ciudad cultural de todo México. Y bueno, el poema se llama Niquitúa. Niquitúa. Niquitúa ni Nixahualcóyotl. Huix agneli nemoa intraltipac, amochipac altipac, zanachika yenikán. Telka txalchihuitl no chamani, no te quitlau, no talpani, no kexali posteku. Amochipac altipac, zanachika yenikán. La traducción es así. Yo lo pregunto. Yo Nixahualcóyotl lo pregunto. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre aquí en la tierra, solo un poco aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucila. Hermoso, nos ha sorprendido con ese lenguaje náhuatl que decía nuestro rey poeta, el Zanachalcóyotl. Y déjame comentarte, dice, para algunos autores es difícil convenir si el rey poeta es el más destacado o no de los poetas de su tiempo. Cantos a la angustia es un género poético propio de la literatura náhuatl. El poeta es consciente del terrible e inexorable destino de la muerte. La muerte no se representa como la amenaza al individuo, sino como afrenta al sentido de la existencia humana. Nadie ha de vivir para siempre. El rey poeta sabe que su condición de rey no se salvará, ni a él, ni a nadie. El rey poeta es, frente a la palabra, hombre desnudo que se mira igualmente condenado a morir. Y bien, ahora es el caso y la intervención de nuestro amigo también, José Manuel Ambrosio. Ambrosio, adelante. Gracias. Gracias, Ramón. Buenas noches, amigos. Me da mucho gusto compartir esta tarde noche con ustedes. Saludar a amigos entrañables como Martita, a los nuevos amigos Luis Enocosa, a mi amiga Claudia, a Ramón y a Lucy Reyes. Mi intervención es breve porque los poemas de Netsagualcóyos no eran breves, eran muy breves, pero tenían un gran significado. El poema que me tocó en esta ocasión se llama No acabarán mis flores. No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Yo, cantor, los elevo, se reparten, se esparcen. Aun cuando las flores se marchitan y amarillecen, serán llevadas allá, al interior de la casa del ave de las plumas de oro. Es un poema muy sentido, tiene mucho, un significado muy bonito. La poesía en su análisis literario, pudiéramos decir. Nos introduce al canto, a la esperanza, a la vida, a la muerte que es inevitable, al cielo, el paraíso y el sol como dador de vida. La interpretación que yo puedo hacer de este poema es que es un canto a la esperanza, en donde la muerte inevitable, el que lee el poema lo interpreta, se esfuerza por difundir sus cantos a todos los hombres. El poema sugiere un cielo o un paraíso después de la muerte. El narrador nos canta y en su canto nos pide no tener miedo. Nos sugiere que aún la muerte puede ser bella. En el poema, el color amarillo representa la esperanza y la felicidad. En él, el sol es el dador de vida y las flores representan nuestra alma. En el Zahualcóyotl utiliza la metáfora del ciclo de la vida y la muerte y a ésta como algo muy natural. Las flores también representan a la humanidad, a los habitantes del mundo, mientras que el mencionado interior de la casa en el poema representa el cielo o el paraíso anhelado por todos nosotros. ¿Qué más puedo decir de el Zahualcóyotl que no lo haya dicho Ramón Luzín y nuestro amigo Luisino José? Un hombre prolífico, un hombre fuera de serie para su época. Creo que hizo de todo, inventor, arquitecto, ingeniero. Hizo muchas cosas en las obras hidráulicas en lo que ahora es la Ciudad de México. Muchísimas gracias Ramón por permitirme participar en este análisis de los poemas de Nel Zahualcóyotl. Saludos a todos mis amigos poetas y escritores de muchas partes del país que nos ven. Gracias. Gracias José Manuel. Y tienes mucha razón el poeta Nel Zahualcóyotl. Nos hace pensar en una poesía filosófica, muy profunda, con pocas líneas. Él nos dice tantas cosas que nos llega a lo más profundo de nuestra alma y nos hace reflexionar. Y fíjense que contrario a que él era un poeta, dice que el rey Nel Zahualcóyotl se mostró contrario a los rituales de sacrificio, pero aunque no pudo acabar con ellos, sí logró restringirlo a que fueran aplicados solo a prisioneros de guerra. Y bien, damos continuidad y tengo el gusto de tener esta noche también desde un país lejano a nuestra amiga Marta, que ya hemos tenido el gusto de estar aquí en Veracruz, México, platicando y conviviendo y leyendo poesía en algunos lugares que nos fuimos a meter, invitados o no. Allí estábamos listos para ser escuchados. Y en verdad fue una experiencia muy bonita, Marta, conocer también tu libro y que hayas convivido con todos nosotros, que hayas estado en la casa con mamá. Y bueno, es algo que uno se emociona, Marta. Y bien, Martita, es tu turno y sabemos que nos vas a deleitar. Primero agradecerte por esta oportunidad. Es un gusto estar compartiendo con poetas tan prolíficos y a la vez con corazón tan inmenso. Y precisamente ese pedacito de corazón, de tu gran corazón que tienes, Ramón, es el que me pase para aquí, para mi tierra, para Argentina. Y siempre lo recuerdo y añoro regresar. En cuanto al rey poeta, sí, yo sinceramente me adentré en un mundo totalmente, a veces, un poco oscuro y otras veces intangible. Y me hizo percibir la vibración que él tenía como guerrero, como un adelantado, a través de sus poemas. Y concuerdo con José en esto de brindar las pinceladas de la vida y de la muerte de una manera tan especial. Y bueno, parece que el poema que yo elegí es una continuación de El Quirido José y espero que les guste, ¿sí? Se llama Percibo lo secreto. Percibo lo secreto, lo otorguido. Oh, nosotros, señores, así somos. Somos mortales. De cuatro en cuatro nosotros, los hombres. Todos haremos de irnos, todos haremos de morir en la tierra. Nadie en jade, nadie en oro se convertirá. En la tierra quedará guardado todos, todos. Nos iremos allá, de igual modo. Nadie quedará, conjuntamente habrá que crecer. Nosotros iremos, así, a su casa. Como una pintura nos iremos borrando. Como una flor nos iremos secando, así, sobre la tierra. Como vestidura de plumaje de aves a cuán. De la preciosa ave de cuello de hule. Nos iremos acabando. Nos vamos a su casa. Se acercó aquí, hace giros la tristeza de los que en su interior viven. Meritarios, señores, águilas y tigres. Aunque fueras de jade, aunque allá irás. El lugar, a ese lugar de los descarnados. Tendremos que desaparecer. Nadie habrá de quedar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por permitirme conocer un poeta tan magnífico. Sinceramente, yo les cuento, y tiene que ser una intervención simple y cortita. Yo soy profesora de historia. Y bueno, siempre le acerco a mis alumnos. Todo lo que yo voy nutriéndome de otros pueblos, de otros países. Y recién ustedes hablaban del náhuatl. Y yo tengo mi náhuatl protector. Que me lo regalaron en Guatemala cuando viajé. Y sinceramente, el estar con ustedes, mis queridos compañeros, es abrazar a América toda. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Muy bello poema, es la verdad. Tiene a flor de piel esa sensibilidad en el Cahuacoyo que nos deja una impresión muy buena. Dejar, él dice que todos somos iguales, ¿no? Así es. Que así sea el rico o el pobre, vamos al mismo lugar. Y que hay que dejar de lado las mezquindades. Y que bueno, eso de promover la humildad como uno de los valores más importantes. Así es. Dice, como buen miembro de la realeza en el Cahuacoyo, recibió una amplia formación intelectual. Y desde muy temprana edad demostró su elevada sensibilidad artística. El amor por la naturaleza, el gusto por las ciencias y, por supuesto, la habilidad política que lo caracterizaron al rey poeta. Gracias, Marta. Y bien, ahora continuamos con otra gran amiga que ha estado en el Grupo de Poetas Sin Fronteras desde sus inicios. Es un gusto que ya en su haber ocho años, después de haberse formado el grupo, Claudia se encuentre con nosotros compartiendo poesía. Y qué mejor poesía en esta noche que la de Nizahualcoye. Bienvenida, Claudia. Y te escuchamos. Gracias. Bueno, yo por aquí encontré un libro sobre Nizahualcoye que tenía en mi casa. Entonces seleccioné un poema y quisiera compartirlo. Me parece interesante el libro porque generalmente está dividido en cinco temas. Entre los que inicia, por ejemplo, canto de flores y primavera, naturaleza y función de la poesía, que es el tema uno. Exaltación de la divinidad, el hombre y Dios, es el tema dos. El destino del hombre y la muerte, es el tema tres. Memoria de guerreros y príncipes, el cuatro. Y profecías, el cinco. Esto me parece relevante comentarlo porque creo que realmente había una profunda reflexión en este poeta. Y sobre todo que sigue siendo contemporáneo los temas seleccionados por él. Estamos hablando de que era un observador de todo lo que lo rodeaba. Y lo que él decidió tomar como inspiración y poder plasmarlo en su poesía, me parece que hoy en día muchos escritores se basan en ellos. Sobre todo también, pues era muy referido a las actividades que se realizaban en ese tiempo, ¿no? Bueno, el poema que voy a leer lleva por título, Comienzo a cantar. Comienzo a cantar. De aquel por quien todo vive. Canto festivo ha llegado. Viene a alcanzar al supremo árbitro. Oh, príncipes. Tómense en préstamo valiosas flores. ¿Ya las renueva? ¿Cómo lo haré? Con sus ramos adórnenme yo. Yo volaré. Soy desdichado. Por eso lloro. Breve instante a tu lado. Oh, por quien todo vive. Verdaderamente. Tú marcas el destino al hombre. Puede haber quien se sienta sin dicha en la tierra. Con variadas flores engalanando. Está en hiesto tu tambor. Oh, por quien todo vive. Con flores, con frescuras. Te dan placer los príncipes. Un breve instante en esta forma. Es la mansión de las flores del canto. Las bellas flores del maíz tostado. Están abriendo allí sus corolas. Hace estrépito. Corjea. El pájaro sonaja de Quetzal. Del que hace vivir todo. Flores de oro están abriendo su corola. Un breve instante en esta forma. Es la mansión de las flores del canto. Con colores de ave dorada. De rojinera y de roja luciente. Matizas tú tus cantos. Con plumas de Quetzal en nobleces. A tus amigos águilas y tigres. Los más valerosos. Quien la piedad ha de alcanzar arriba. En donde se hace uno noble. Donde se logra gloria. A tus amigos águilas y tigres. Los haces valerosos. Bueno. Hasta ahí concluye el poema. Y realmente este se encuentra en la sección de dioses. Como bien lo mencionaba una compañera. Él al parecer se refería más a lo que es monoteísta. A un solo dios creador. Y a través de este poema como una oda lo exalta. Como el creador de todo. Y pudiendo hacer esta analogía de toda la belleza que rodea su creación. Entonces me parece un poema muy hermoso. Y de alguna manera como una especie de forma de honrar lo que a él le parecía admirable o bello. Gracias. Muchas gracias Claudia por estar compartiendo con nosotros. Y fíjense bien que era tan espiritual que yo me lo imagino en la soledad de su intimidad con un monólogo que él escribe. Y dice. Yo soy cantor. Flores para esparcirlas. Yo las voy tomando. Gozad. Dentro de mi corazón se quiebra la flor del canto. Ya estoy esparciendo flores. Con cantos alguna vez me he de amortajar. Con flores mi corazón ha de ser entrelazado. Son los príncipes. Los reyes. La fama de mis flores. El renombre de mis cantos. Dejaré abandonados alguna vez. Con flores. Mi corazón ha de ser entrelazado. Son los príncipes. Los reyes. Este es un monólogo de Nezahualcóyotl. Y representa la vida y la muerte. La fugacidad de la existencia. La nostalgia del rastro. La nostalgia del rastro. ¿A dónde iremos? Se pregunta Nezahualcóyotl. Y se responde. Al lugar de los descarnados. Muchas gracias por compartir con todos nosotros unos instantes de poesía. Sabemos que habrá más y más sesiones que compartir con el mundo literario de Poetas sin Fronteras. Que de aquí a muchos espacios, como urdimbre de Águila, estaremos unidos. Muchas gracias, en verdad. Muy buenas noches. Gracias, Ramón, por darnos este placer de convivir con poetas tan maravillosos como Martita, Claudia, Ambrosio, Luis Manuel. Y tú, muchas gracias porque son unas experiencias maravillosas. Ok. Gracias. Buenas noches.